El centrocampista del Real Valladolid Pablo Herbías lo jugará la próxima jornada en el Camp Nou, ya que el jugador riojano sufre unas molestias en su rodilla izquierda y no se ejercitará durante toda la semana, según han informado este martes fuentes del club. El extremo sufre dolor en la región interna de su rodilla izquierda derivadas del choque ante el Villarreal y los servicios médicos han decidido que no se entren esta semana hasta que las pruebas diagnósticas descarten una lesión. Al choque es advertís en la primera plantilla del Real Valladolid se ejercitó hoy en los campos anexos al Estadio Zorrilla con las únicas ausencias del mismo y del referido Rías, ya completamente descartados para el encuentro de este sábado en el Camp Nou. Por otra parte, Rubén Alcaraz defendió este martes la buena dinámica del equipo y su fortaleza mental antes de afrontar esa visita al Camp Nou con la confianza de salir a competir y, ¿por qué no?, puntual. Así se expresó en rueda de prensa Alcaraz, quien cree en la buena marcha del equipo y apeló al buen partido de ida frente al Barcelona, en Zorrilla, como referencia. Alcaraz recordó que en Zorrilla se hizo muy buen partido y se estuvo cerca de rascar algún punto, hay que afrontar el partido con la misma idea.